Son dos amigas que quieren comerme Son dos amigas que están locas por verme Nunca los tres hemos chingado a la vez Pero las dos juntas quieren satisfacerme Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Una siempre me llama La otra siempre me escribe Y las dos coinciden en lo mismo que siempre por mí se desviven Una me lleva al éxtasis La otra hace que la piel se me erice Y juntas quieren que les dé Enseguida que en zona mi avión aterrice Fanática la vida cara En las islas espero con champaña cara Enrolamos, bebemos, fumamos, marimba Y las diablas se echan el humo en la cara Se besan y se tocan todas Porque saben que eso me excita No había estado con las dos pero juntas mis panas se ven más bonitas Hay una nota Somos tres cuerpos sin una sola ropa Esas dos diablas a mí me tienen preso Porque las dos me piden sexo en exceso Hay una nota Somos tres cuerpos sin una sola ropa Esas dos diablas a mí me tienen preso Porque las dos me piden sexo en exceso Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Ellas se lo disfrutan Son una hija de puta Practicamos todas las posiciones que existen en el Kama Sutra Con esa nalga que tienen parecen a J. Lambert Rose y Joey Khalifa Y después de dos polvos prendo la consola y terminamos jugando FIFA Ellas siempre se van Siempre se van conmigo Cuando un nene aterriza Se escapan del marido Y me llaman pa' que le quite el estrés Y viramos el cuarto todo al revés Ellas siempre se van Siempre se van conmigo Cuando un nene aterriza Se escapan del marido Y me llaman pa' que le quite el estrés Y viramos el cuarto todo al revés Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Son dos amigas que quieren hacerlo conmigo Y que la cama sea la única testigo De nuestras maldades Aprovechemos nuestras fantasías sexuales Ronnie Méndez El que te canta bonito, baby Derrick El Instrucol Musical ¡ưỡuuu! Wooo! ¡Gracias!